Hola amigos seguidores de Canal Córdoba, aquí me encuentro en la 19 con la 20 del barrio La Granja de la ciudad de Montería, donde en breves minutos estará pasando la procesión de la Virgen del Carmen, la cual es organizada por la Policía Nacional. Allá vemos que ya vienen los motorizados, allá vemos que ya se asoman todos los grupos que hacen parte de este importante evento, como es la celebración de la Virgen del Carmen. Con el equipo humano preparado para este evento desde la ciudad de Montería, yo soy Erickson Rojas Kerguelen, me acompaña Orlando Castro, Gloria Calao, Ángel Manza, Gloria Dona Margarita y Gloria Junior. Amigos y amigas, ahí vienen los motorizados de la Policía Nacional, en homenaje a la patrona de los conductores, a la patrona de los aviadores, a la alcaldesa vitalicia de Lima, Perú, la Virgen del Carmen. Qué bonito espectáculo que estamos viviendo en la ciudad de Montería, donde la Policía Nacional a esta hora desarrolla precisamente un homenaje a su patrona. Ahí viene la patrona, ahí viene la Virgen del Carmen. Este es un homenaje que rinde la Policía Nacional a la celebración del Día de la Virgen del Carmen, a través de Canal Córdoba, la Señal del Planeta, con Edison Rojas Kerguelen, Gloria Calao Olivares. La devoción está vivita. ¡Gracias! 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 Aquí me encuentro en la 19 con la 20 en el barrio La Graña de Montería, donde a esta hora se vive la devoción de la Virgen del Carmen de la ciudad de Montería. de Montilla surprise esta noche, donde me fui hermosos para la Vigen del Carmen. LaVVIVIDA la ciudad mortería. Le rinde homenaje a la Virgen del Carmen hoy, 16 de Julio del 2020. el mensaje que doy hoy es para la vida para la salud y que si hay que creer que hay que tener fe en ella mensaje a los niños a la juventud a los ancianos a todos los abuelos a todas las personas incrédulas que crean que sí existe para mis compatriotas venezolanos allá que crean que sigan teniendo fe la virgen me voy hacia otro lugar porque estamos aquí en el barrio la granja de la ciudad de montería donde precisamente por aquí por la por la principal por la 20 con 19 acaba de cruzar la procesión de la policía nacional en la celebración del día de la virgen del carmen yo soy edison rojas que el guelén y me voy a otro punto de la ciudad para que sigan la devoción que sigan y creyendo en dios y creyendo en ella ya como le ha ido con la venta de los cafecitos hoy bueno maravilloso felicidades con edison rojas cargolentes del barrio la granja de montería nos vamos a otro lugar de la ciudad porque estamos en la devoción la devoción está viva con la virgen del toda la mano toda la mano